Pela, 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 esa a mi me pela A ti te duele, que me caigan las mujeres, te hiere, que tu hembra a mi me pele Te arde, que conmigo se entretiene y por mas que me envidies mi cama suena y suena Y que duele, que me caigan las mujeres, te hiere